Salve compadre, soy compadre Fernando Ayala por ahí, en vivo y a todo color por ahí con la bandona Nos arrancamos de los correos que andan sonando, el correo del JGL compadre Marqueles, nos fuimos, suena y dice Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe y no es y lo era, tira y se para la tierra si Joaquín ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran reteneros y menos si cargan las gorras del JGL Y así suena su compadre Fernando Ayala Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobrescente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseñan a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Juliacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados Por JGL Fue la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 700 son hoy en la sierra los recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la luna Hacia el Chapo este en Culiacán Nueva York con la luna Hacia el Chapo este en Culiacán